Música Música Para que nada Ella Que coluona a force Que coluona a dole Fiu, fiu Piye que tali Bebe kakoni Vela y me wari que vela Bebe kakoni Fiu, fiu Fiu, fiu 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 Hidamari jara, tifono maribaba, hidamari porubaba Chichu hidalurija, ya na Bebe amdalai, pongo yo me, beamdalai koto gai na Ejako kikon Pohambo wavikikon Ejako kikon Pohambo wavikikon Yandi waulanela Wawbe kikon Ketayi yejitaka Kaitu mone nekana Ponyo Ketayi yejitaka Kekon Mone nekana Kikon Mone Ketayi yejitaka Bawo ni nene humo En la ybe wadretlae Biala Eja kukikol Seriko kukikol Seriko kukikol Bota hacha Jejima Aha Eja kukikol Bawo ni nene humo